Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast y en esta entrega tenemos al doctor Alejandro Delgado y para hacer la presentación, Alejandro Delgado es médico venezolano, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Él posteriormente se traslada a los Estados Unidos y hace su posgrado de enfermedades infecciosas en el Hospital Einstein de Filadelfia, del cual actualmente es especialista de enfermedades infecciosas. Además, es director asociado del programa de becas de enfermedades infecciosas, es director asociado del programa de residencia de medicina interna y profesor clínico asistente de medicina del Sydney Kimmel Medical College. Bueno, bienvenido a Medicina y Algo Más Podcast, Alejandro. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, Alejandro. Tocayo. Sí, sí, señor. Entonces, el tema que nos ocupa hoy y que va a ser hecho en dos partes, esta es la primera parte, y va a ser el inicio de una serie de podcast sobre enfermedades infecciosas, se titula Enfermedades Infecciosas Transmisibles en Temporada Cálida. Y entonces, ustedes se podrán estar preguntando por qué esto de enfermedades infecciosas en temporada cálida, y sencillamente porque en los Estados Unidos tenemos las cuatro estaciones del año, y básicamente tenemos la estación fría y la estación cálida. Si bien uno se puede enfermar, ¿verdad, Alejandro, de cualquiera de estas, puede enfermarse de cualquier enfermedad infecciosa, valga la redundancia, en cualquier época del año, hay unas que son más prevalentes durante la temporada cálida y otras en temporada fría. Y entonces, ahorita, en este podcast, vamos a ver también la razón de eso. Pero vamos a empezar por definir, Alejandro, qué son las enfermedades infecciosas. Gracias, Alejandro. Bueno, verás que es casi que una pregunta filosófica, tuve que buscar una definición formal, porque uno como lo toma por sentado, que está en una enfermedad infecciosa. Cuando eso nos referimos a una enfermedad infecciosa, es una enfermedad que es causada por un microorganismo, por invasión de un microorganismo, o sea, una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, o incluso algunas partículas que no son organismos vivientes como tal, pero eso lo vamos a dar de otro lado. Algunas de ellas son enfermedades contagiosas de persona a persona, algunas de ellas son contagiosas del entorno hacia la persona, pero todas tienen que ver con un microorganismo que invade y llega a donde no debería estar. Perfecto. Entonces, tú lo mencionaste, y lo segundo es entonces, ¿qué son las enfermedades infecciosas transmisibles? Sí. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, por lo general, se entiende de un organismo que no es parte de la flora normal del cuerpo. Uno puede tener infecciones causadas por su propia flora normal. Por ejemplo, la mayoría de las neumonías bacterianas son bacterias que viven en la vía respiratoria superior, que uno inhala, llegan al pulmón, derrotan las defensas naturales del cuerpo y termina uno con una infección, una neumonía bacteriana. Pero hay infecciones que son transmisibles, sea de persona a persona, por ejemplo, las infecciones virales como la influenza o la gripe, el COVID, todas las infecciones respiratorias virales, el sarampión, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, pueden ser adquiridas del ambiente, como ciertas enfermedades fúngicas que pueden ser adquiridas por inhalación de partículas de tierra, de partículas de polvo. Esa es la diferencia entre una enfermedad infecciosa, que todas son enfermedades infecciosas, versus enfermedades contagiosas o transmisibles. Perfecto. Ahora, por supuesto, ya tú adelantaste un poco cuáles son los mecanismos de transmisión, porque sabemos que hay dos, ¿verdad? Los directos, la transmisión directa, y la transmisión indirecta. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco sobre estos dos mecanismos de transmisión, la directa y la indirecta? Fíjate, no había pensado en hablar en términos de directo o indirecto. Más bien, yo pensaba algo así como externo y endógeno. Perfecto, como tú quieras. Adelante. Sí. Bueno, viene de nuevo a eso. Para recalcar lo anterior, muchas de las enfermedades infecciosas de las que más comunes que yo veo en el día a día son bacterias que son parte de la flora normal, que no involucran tener contacto con otra persona o con un agente infeccioso como un animal o un virus o un vector como un mosquito. La neumonía fue el primer ejemplo que di. La celulitis, que es una infección de la piel, por ejemplo, ocurre con bacterias que viven normalmente en nuestra piel. Y si tienes una cortada o algún otro trauma que permita que la bacteria se inocule debajo de la piel y derrote los mecanismos de defensa naturales que tenemos, pues esas son enfermedades infecciosas que son de las más comunes que veo en el día a día. Una persona que se perfora su colon por una enfermedad inflamatoria, etcétera, etcétera. Las de fuente exógena son esas infecciones transmisibles, que probablemente las más comunes que yo veo son infecciones virales. El HIV, por ejemplo, es una infección que es transmisible de persona a persona, entre humanos, por acto sexual, por transmisión por, ya no la vemos prácticamente nunca, pero por transfusiones, por ejemplo. Algo que veíamos en Venezuela y ahora va a ir luego con parte de la discusión, infecciones transmitidas por vectores, por mosquitos. El virus del West Nile, el dengue, el chikungunya, todas esas enfermedades tropicales que vamos a empezar a ver en Estados Unidos con el calentamiento global. En mi parte del país, yo estoy en el noreste, yo estoy en Filadelfia, vemos muchas enfermedades transmitidas por garrapatas. El Lyme, la reliquiosis, anaplasmosis, etcétera, etcétera. Perfecto. Y no nos olvidemos, Alejandro, de las enfermedades transmitidas por fómites o por objetos. Porque, por ejemplo, en el caso del VIH o la hepatitis C, a veces el uso de ciertos objetos de uso personal, el cepillo de dientes. Por supuesto, sabemos que en la saliva no está el virus, pero si la persona tiene una gingivitis y está sangrando, o si yo me afeito y luego queda alguna partícula, algo de sangre. O, por ejemplo, en las personas que abusan o usan sustancias inyectables y comparten jeringas. También a través de esos objetos es posible contaminarse. Entonces, es parte de lo que tú dijiste. Ya sea directo de persona, yo lo llamo así, pues directo de persona a persona. E indirecto es a través ya sea de vectores o de vehículos, lo que yo llamo de vehículos. Por ejemplo, también las infecciones transmitidas por el agua o por los alimentos que sirven de vehículos. No son personas, no son personas. Son objetos inanimados o son como alimento, agua, objetos como tal. O, por ejemplo, el intercambio de objetos de juguetes sexuales también puede ser la fuente de transmisión. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro para saber esto. Ahora, ¿cuáles son los agentes causales más comunes de enfermedades infecciosas? A grosso modo, ¿cuáles son? Mira, los más eficientes son los vivos, por mucho. O sea, son muy contagiosos. Son muy, mutan con mucha facilidad y aprenden a evadir. Bueno, no aprenden, pero se adaptan y aprenden a evadir el sistema inmune. Se pueden transmitir por cualquier cantidad de vida, sea por contacto directo, por gotas que quedan flotando en el aire, como son los virus respiratorios, por fómites. Entonces, son agentes muy, muy, muy eficientes de transmisión. Y probablemente son, aunque no son infecciones que yo veo muy comúnmente, porque yo trabajo más que todo con pacientes hospitalizados, son infecciones que no terminan llegando al hospital, probablemente en la comunidad. Eso es por mucho lo más común. Y te lo digo yo, que tengo una niña en Baker y eso es guerra biológica durante todo el año. Infección respiratoria, diarrea, moquito, aquello. Bueno, y así estoy, perdón, Alejandro, con el nieto mío que vive en Colombia. Entonces mi hijo me llama todo el tiempo y entonces se la pasa con una tos estornudando. Yo le digo, él ya está aprendiendo su sistema inmune y hay que dejarlo que aprenda. Y esa es la primera etapa, pues enfrentarse a todo lo que es ya conocido, que luego se hará ya conocido. Y aún así, con el resfriado común es imposible. Sí, sí quería recalcar una cosa que mencionaste de transmisión con algunos objetos del día a día en la casa. Por ejemplo, para el HIV y la hepatitis C, por suerte, son muchísimo menos eficientes. Para el VIH es prácticamente imposible. El VIH en lo que le expone al aire, en lo que está en el ambiente, muere muy rápidamente. La hepatitis C tampoco es muy eficiente. Hepatitis B sí resiste mucho en el ambiente, así que eso sí puede ser. Pero el uso de drogas inyectables es un problema muy grande que estamos enfrentando aquí en Estados Unidos. Y para la hepatitis C y la hepatitis B y el HIV también, eso sí ha sido algo que ha impactado mucho en nuestras transmisiones. Sí, bueno, porque hay que tener claro que lo que tú dijiste, pues ciertamente es así. Es muy poco probable, aunque existe la posibilidad, es muy poco probable que haya esa transmisión por esos objetos. Pero en la inyectadora, pues la sangre queda ahí, resguardada del ambiente externo. Y entonces ese virus puede mantenerse más tiempo activo ahí. Ahora bien, ¿qué diferencia entonces hay entre virus, bacterias y hongos y parásitos? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues bastantes. A nivel, si se tuviera un biólogo de evolución aquí, sería buenísimo porque te voy a explicar en cada paso. Los virus son agentes que incluso cuesta decir si están vivos o no. Son muy pequeñas partículas de material genético rodeados de una capa de proteína que simplemente hacen, ellos al infectar las células de nosotros, utilizan nuestros propios mecanismos de nuestras células para reproducirse. Y en el proceso de la infección, nuestra misma respuesta inmune contra ellos es que tienden a causar enfermedad. Son, por lo general, son entes, son completamente parasitarios. Entiéndase, no pueden vivir en la ausencia de un huésped. Siempre necesitan huésped. A pesar de que hay algunos que pueden sobrevivir en agua o en sangre, en fómites, por varios días, por lo general, si pasan cierto tiempo, están listos. Y son probablemente los agentes más pequeños contra los que estamos peleando. Las bacterias son ya más complejas. Son células prokaryóticas. Tienen su propio, como se dice, muchos de sus propios mecanismos para producir proteínas. Entonces, nosotros somos huéspedes de muchas bacterias. Tú normalmente vas a tener bacterias. De hecho, tenemos más células bacterianas en nuestro cuerpo de lo que tenemos células propias. Yo a veces hago el chiste que los humanos somos netamente vehículos y máquinas para mover bacterias de un lugar a otro. Y son otra diferencia entre, por ejemplo, la bacteria y los virus, es que la mayoría de las bacterias podemos tratarlas con antibióticos versus los virus. Son bastante difíciles de tratar. Tenemos un arsenal limitado de antivirales y la mayoría, con excepciones como es el HIV, la hepatitis B y la hepatitis C, los antivirales tienen un rol muy limitado en su tratamiento. Luego vienen los hongos. Los hongos son células mucho más complejas. Son células eucarióticas. O sea, son prácticamente el mismo tipo de células. Bueno, no prácticamente, son el mismo tipo de células que usamos nosotros los humanos. Tienden a poder sobrevivir en el ambiente, sea en árboles, en la tierra, sea en forma de esporas, en cuevas, en donde sea. Hay hongos en todas partes. No son, con la excepción de algunos, levaduras. Mucho menos de ellos son flora normal. Y son bastante difíciles de tratar en general. Uno de los retos de tratar los hongos es que, por lo mismo, forma de ser la célula, esencialmente igual que la de los seres humanos o cualquier otro animal, tratar de golpear solamente la célula del hongo sin hacer daño al organismo que está infectado. Es muy difícil. Es como la quimioterapia. O sea, estás tratando de darle a una diana y resulta que le estás dando a todas las dianas que están alrededor de ellos también. Bien, como te digo, los hongos por lo general se transmiten de forma exógena, con la excepción de algunas levaduras que viven dentro de nosotros. Y los parásitos son seres mucho más complejos, multicelulares ya, que son de tamaño mucho más grande, de los cuales ninguno, básicamente, es flora normal del ser humano, a pesar de que los humanos hemos estado infectados por parásitos durante toda nuestra historia, probablemente hasta mediados del siglo XX, cuando empezamos a realmente tomar eso bajo control. También son un poco más difíciles de tratar que las bacterias. Y a pesar de que en todo el planeta hay parásitos, tienen a favorecer las zonas tropicales. Ok, ahora fíjate, vamos a hablar de la temporada cálida que es primavera-verano, ya estamos en verano en los Estados Unidos. Ya sabemos que verano implica calor, aumentos de temperatura, aún más ahora con este cambio climático, aunque hay gente que no cree en el cambio climático, no hay más nada para convencerse que vivir en un sitio como este con la temporada de calor que es la de verano ahora. Con respecto a esta temporada, ¿qué relación hay con el clima y ciertas enfermedades? Porque estas enfermedades comienzan a aparecer y a darse con más frecuencia en esta temporada de calor. ¿Qué favorece? ¿Qué hace que haya un mayor porcentaje de estas enfermedades? ¿Y cuáles son las más comunes en los Estados Unidos? Sí. Justamente estaba viendo qué enfermedades se están transmitiendo ahorita en los últimos meses. Y lo que estamos viendo en la página de la CDC son muchas enfermedades de transmisión por comida. Salmonellosis, listeria, Echerichia coli. Tienden a suceder más en los meses calientes. La temperatura caliente favorece el crecimiento de las bacterias, se reproducen y dividen más rápidamente cuando están fuera de refrigeración. O sea, que cualquier aumento de temperatura hace que la carne se decaiga más rápido y pueda haber más crecimiento de las bacterias. También hay como factores propios que favorecen a la bacteria. Y luego hay comportamientos que tenemos los seres humanos durante el verano que quizá no tenemos durante las épocas frías. La gente está haciendo parrilladas, por ejemplo. Entonces, hacen una ensalada de papa con mayonesa y termina todo el mundo con listeriosis o salmonellosis. Entonces, hay tantos factores de las bacterias, factores de las cosas que transmiten las bacterias y factores de nuestro comportamiento. Interesantemente, durante el verano, o de forma interesante durante el verano, que tradicionalmente uno piensa que es la época donde las infecciones por virus respiratorios caen. La influenza, por lo general, uno la empieza a ver por ahí por octubre, noviembre, ya cuando empieza a hacer frío. Que pensamos que es porque, bueno, la gente está más tiempo dentro de la casa, el aire quizás un poco más seco favorece la transmisión del patógeno. Con el COVID, estamos viendo que durante el verano tiende a haber un repunte fuerte. Ahorita estamos empezando a ver un repunte de infecciones por COVID-19. No 100% claro por qué especulo que es por las condiciones de calor, donde también la gente está empezando a pasar más tiempo dentro de la casa con el aire acondicionado para no estar afuera cuando están haciendo esas temperaturas bárbaras que han sucedido estos últimos meses. Y ves el repunte de porque hay más contacto entre personas, hay menos distancia, hay menos flujo de aire, el aire está un poco viciado por estar dentro de la casa o dentro de la oficina, favorece esas condiciones de transmisión. Con las enfermedades por vectores, de nuevo, la gente está afuera, los mosquitos están, esta es la época del año donde llueve, se acumula el agua, hay mosquitos, o es la época del año donde las garrapatas maduran a su fase donde empiezan a morder y a transmitir infecciones. Y además, Alejandro, voy a adelantar un poco de otros podcast que vamos a hacer nosotros. Además, hay que tener claro que verano es vacaciones. Y además, con el verano viene el sol y tú sabes que el sol trae alegría, eleva el humor, no es como cuando está nublado, ¿no? Entonces la gente, el cambio, hay un cambio de tipo conductual en las personas. Entonces la gente se hace más alegre, sale al campo, hace camping. Ahí se expone a lo que tú dijiste, garrapatas, mosquitos, no toman las previsiones. Por otro lado, pues, no es tema de ahorita, lo vamos a tocar después, las enfermedades de transmisión sexual, por supuesto, se disparan más porque los muchachos van a la playa, socializan y entonces hay más contacto. Y por otro lado, una cosa importante, Alejandro, es la gente comienza en vacaciones a viajar a sus países de origen. Y entonces no debemos olvidar que en los países de origen de nosotros, las condiciones son distintas. Son países habitualmente tropicales, siempre hay una temperatura de base y son países endémicos donde hay enfermedades endémicas. Correcto. Y ciertamente nos gusta mucho comer en la calle. Yo decía hace poco en un taller que yo estaba dando que no sé por qué las cosas malas son como las mejores. O sea, a la gente le encanta comer comida en la calle y es lo que tú dices, la transmisión a través de alimentos en esta época porque la gente se relaja, come en la calle y viaja mucho, ¿no? Sí. Entonces, esas son cosas que hacen eso particularmente como tú lo dijiste, el por qué esas enfermedades se disparan. Ahora, ¿cuáles de esas enfermedades, vamos a desglosarlas un poco, de las enfermedades respiratorias que a mí también me sorprendió, porque yo pensaba que más formaban parte de la temporada fría, ¿cuáles son las, aparte del COVID con este repunte, cuáles son las que más frecuentemente se ven en temporada cálida? De las enfermedades de contacto persona a persona y problemas respiratorios. Mira, la verdad, estoy viendo las gráficas porque de verdad que la única ahorita que está haciendo repunte es el COVID, lo que es influenza y virus respiratorio sincicial, que son las otras más comunes, están todas para abajo. Sí. Vemos muchas, ya hacia el final del verano, empiezas a ver mucho lo que son los enterovirus que pueden causar enfermedades respiratorias, también enfermedades diarrea, meningitis, eso lo vemos siempre ya hacia agosto, septiembre. Ok. Pero la verdad es que... ¿Qué tal de las exantemáticas, Alejandro? Se sale un poquito de mi práctica, de las exantemáticas pienso en las infecciones, de las que termino viendo yo en el hospital. Ok. Una enfermedad que vaya a causar un salpullido sería el Lyme, que en su fase primaria causa un salpullido muy característico. Y en cuanto al salampión, por ejemplo, la rubiola, en esta época de entrando la primera, no, aparentemente pues en esta época uno espera que haya un repunte de exantemáticas también. Los muchachos están, en primaria vuelven al colegio, entonces más contacto entre ellos. Sí, eso probablemente los pediatras son los que van a estar viendo más de las enfermedades exantemáticas. Yo por suerte no he visto nunca un sarampión, siendo testigo de lo eficaces que son las vacunas. Lamentablemente creo que me va a tocar ver un sarampión en algún momento de mi carrera, porque estamos teniendo muchos más casos de lo que teníamos hace 10 años por la falta de vacunación. Pero hasta ahora, cuando yo veo algo exantemático, por lo general son virus muy comunes que de vez en cuando causan exantemas o infecciones transmitidas por mosquitos o por garrapatas durante el verano. Ok, entonces yo tengo ahí una pregunta, Alejandro, bien interesante. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con el dengue y el zika en los Estados Unidos? ¿Tenemos zika y dengue en los Estados Unidos en la actualidad? Tenemos dengue. Dengue, tenemos causas autóctonos o transmisión local aquí en Estados Unidos. Siempre hemos tenido un poco en los estados del sur, en el sur de Texas, muy cerca con la frontera con México, en Florida, pero está con el cambio climático, el mosquito está migrando hacia el norte. Hace poco, hace las últimas dos semanas, nos llegaron alertas del Departamento de Salud con casos de dengue en Long Island, en Nueva York. Aquí a dos, tres horas de donde estoy yo. Y eso es un poco más al norte, o sea que si lo hay allá en el norte, más al norte, aquí tienen que haber casos. Hasta ahora los casos de dengue que yo había visto eran todos importados, eran gente, como tú dices, regresando de un viaje en el Caribe, donde veías que ya habían tenido exposición a mosquitos, pero ahora vamos a empezar a ver casos locales, es cuestión de tiempo. Ahorita hay una epidemia espantosa en América Latina de dengue, los números han explotado. Y es cuestión de tiempo hasta que veamos, no algo quizás no tan dramático como lo que están viendo ellos, pero vamos a empezar a ver casos de transmisión local durante el verano, con toda certeza. Zika, el Zika tuvo mucho apogeo, por no usar otra palabra, por ahí por el 2013, y por suerte pareciera que no se volvió la epidemia que pensábamos que podía ser. No ha sido de tanto impacto como ha podido ser. Todavía hay casos, por supuesto, pero no ha sido el terror que fue en esa época. Y aquí en Estados Unidos, hasta donde sé, tendría que buscar si ha habido casos de transmisión local, pero hasta donde yo sé no. ¿Y en el caso de chikungunya? Bueno, es el mismo mosquito, o puede ser el mismo mosquito. Así que todo está, todo está, como dicen aquí, all bets are off. Cualquier cosa es posible. Pero ahorita el que más nos preocupa, virus de transmisión por rector, es el dengue. Que se haga endémico, como se hizo endémico el virus del oeste del Nilo, que antes de los 90, el del 99 creo que fue, fue que se hizo endémico. Arrancó Nueva York, recurrió el país y ahora todos los veranos tenemos casos. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más comunes de las enfermedades infecciosas transmisibles? De estas que estamos hablando en general. Porque después vamos a hablar más específico en nuestro próximo podcast. Sí, bueno, difícil, difícil dar algo muy genérico, porque todas las enfermedades presentan de forma distinta. Casi todas causan fiebre. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Los síntomas más comunes, entonces, de las infecciones respiratorias. Luego de las infecciones transmitidas por vectores y luego las transmitidas por agua y alimento. Y lo hago así porque sé que se parecen mucho los síntomas de cada uno de esos tres grupos. Entonces vamos primero con las enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Sí, por lo general van a ser lo que llaman uno de los síntomas respiratorios altos, que son goteo de la nariz, dolor de garganta, tos de vez en cuando productiva, de vez en cuando no productiva, dolor de cabeza, fiebre. Fiebre, no siempre, pero puede haber fiebre, malestar general, dolores musculares. Por lo general son enfermedades que son autolumitadas, que duran entre cinco y siete días. Y eso, muy de vez en cuando, dependiendo del virus, pudiese complicarse con una infección respiratoria baja, bronquitis o una neumonía bacteriana. De las enfermedades... Ok, entonces fíjate, de esas respiratorias, con lo que tú estás diciendo y uno a veces va y hace búsquedas de información y ve cuadros, y uno, es imposible para ustedes los infectólogos hacer un diagnóstico por síntomas de esas enfermedades. ¿Cómo hacen para hacer diagnóstico diferencial? ¿A dónde van para hacer el diagnóstico? ¿Qué más, qué paso van más allá para poder llegar al diagnóstico? Pues muchas veces simplemente uno hace como un diagnóstico sindromático clínico y paras ahí, porque la realidad es que para la mayoría de los virus respiratorios no hay tratamiento, son enfermedades que corren su curso y se curan solas. Cuando hay alguien que se sienta un poco más enfermo, digamos con fibres muy altas, con dolores musculares muy fuertes, que por lo general te hacen uno pensar en influenza, que de nuevo en el verano no es que uno lo ve, pero en la primavera uno puede ver ciertos repuntes de influenza. Entonces sí hay pruebas diagnósticas, hay pruebas de antígeno nasal o hay pruebas de PCR que son buscando el material genético del virus para poder hacer el diagnóstico y si estás dentro de la ventana de tratamiento, por lo general son 48 o 72 horas, puedes empezar un antiviral. Con el COVID, mira, es muy variable, como me imagino que sabes. Por lo general es más, si es una persona relativamente joven y inmunocompetente, que no tiene ninguna enfermedad crónica, puede presentar como cualquier otra infracción respiratoria. Sí parecía que hay un poco más de incidencia de gente que pierde el sentido del gusto, el sentido del olfato, eso inmediatamente uno lo hace pensar en COVID, aunque hay muchos virus que pueden hacer eso, el COVID parece ser lo más. Hay también pruebas diagnósticas para el COVID y si estás dentro de cierta ventana, pudieses recibir tratamiento antiviral. En el 2024 te puedo decir que es bastante controversial si la mayoría de la gente necesita tratamiento. La mayoría de la gente ha tenido ya o infección previa o ha estado vacunada y ahí parece que los antivirales no hacen mayor cosa, siempre que sea joven y relativamente sano. Fuera de esas dos, realmente uno no necesariamente tiene que hacer el diagnóstico final porque no cambia el manejo. El manejo va a ser líquidos, medicamentos para bajar la fiebre y reposo. Ok, y en el caso de la tríada chikungunya, zika y dengue, que se parecen muchísimo los síntomas, ¿hay un paso más allá que ustedes pueden dar para ciertamente dar con el diagnóstico específico? Sí, hay ciertas diferencias entre los tres virus que pueden hacerte pensar porque muchas veces, bueno, en Venezuela uno prácticamente hace el diagnóstico clínico y ya, porque el dengue era tan común que era, y en mi época todavía no había chikungunya y zika. Aquí podemos hacer serologías que por lo general tienden a tardar tiempo. Entonces, si alguien termina llegando hospitalizado o a verlo en la consulta externa, uno manda la prueba y tarda varios días en regresar. Si hay cierta sintomatología que favorece que sea uno de los tres, por ejemplo, el dengue es el único que te va a dar un salpullido donde puedas ver petequias, donde veas ruptura de los pequeños vasos sanguíneos, tiende a dar un dolor de cabeza muy característico detrás de los ojos, muy fuerte. El salpullido del dengue en sí, sobre todo el dengue hemorrágico, es bastante característico. Es un eritema o la piel se torna toda roja, pero con islas de partes que quedan blancas. El zika y el chikungunya también pueden dar un salpullido, pero tiende a ser menos dramático. Con el chikungunya lo más característico es que causa dolores articulares muy, muy fuertes que pueden persistir por semanas o meses después de la infección. Incluso hay casos que han durado seis meses, un año antes de recuperarse del todo de esa parte. Y con el zika es probablemente el más intermedio donde no hay nada que lo defina mucho clínicamente, con la excepción de que puede causar anomalías fetales. Es la parte que da mucho miedo, porque en general es bastante, en general benigno, benigno en el sentido de que la fatalidad es muy baja, la probabilidad de terminar hospitalizado es muy baja, pero la consecuencia de si estás embarazado puede ser muy, muy alta. Y de nuevo, los tres, todas se diagnostican, un diagnóstico final sería con pruebas serológicas. Y el tratamiento, como tú dijiste, pues es sintomático, ¿no? Hay mayores tratamientos. En el caso de las enfermedades transmitidas por agua y alimento. Sí, esas por lo general van a presentar con síndromes gastrointestinales. Entiéndase, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, de repente un poco de fiebre con escalofríos. Esas sí son muy difíciles de distinguir una de la otra. Te puedes poner muy místico y dependiendo del tiempo entre la exposición al alimento y cuándo desarrolles los síntomas, pensando en el periodo de incubación de distintos agentes, pues puedes empezar a pensar en que pudo haber sido uno u otro. Pero en general la presentación va a ser muy, muy similar. Náuseas, vómitos, diarrea. Y aquí sí tenemos diferencia y arsenal terapéutico dependiendo del agente infeccioso, ¿verdad? Correcto. Sí, aquí sí pudieras hacer un cultivo de heces. Si tienes la mala suerte de que llevo a la sangre un mismo cultivo y con eso puedes identificar al patógeno y cuando es necesario utilizar antibiótico. Muchas de estas infecciones, incluso las diarreas bacterianas, siempre que seas joven y inmunocompetente, muchas de ellas no necesitan tratamiento tampoco. Perfecto. Y las transmitidas por agua, como tú dijiste, van a dar la misma sintomatología. ¿Cuál es la seguridad que hay acá? Tú estabas viendo en CDC que está habiendo un repunte de enfermedades transmitidas por alimento. ¿Cuál es la seguridad, por ejemplo, en el caso del agua aquí en los Estados Unidos? Mira, en general, bastante bueno. Bueno, todas las aguas que se usan en las ciudades, en los pueblos que vienen por el grifo de la casa, son aguas que están tratadas. Hay gente que obtiene su agua de pozos y ahí sí puede haber un poquito más de problemas dependiendo de qué tan acuiciosos son ellos en tratar esa agua o de dónde viene esa agua. Pero en general, la transmisión por lo general, si es por agua, va a ser más con agua que se utilizó en el riegue de vegetales. Por ejemplo, si con estas infecciones de salmonella y escherichia coli que vienen de lechugas o etcétera, tiene que ver mucho más con el agua que se utilizó para regar y con el material que se utilizó para fertilizar. O sea, el agua en general es bastante segura. Siempre hay excepciones y siempre hay momentos que pudiera haber alguna contaminación, alguna planta que falló, pero en general es muy segura. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre medidas preventivas. Entonces, después vamos a hablar ya al final de lo que es, digamos, las vacunas como medida de prevención, pero medidas preventivas en el caso, nuevamente vamos, en el caso de las enfermedades respiratorias o de contacto, ¿qué medidas? Y pienso que todo el que está oyendo esto, pues, sabe mucho de eso por la pandemia que vivimos y que estamos siguiendo, que seguimos viviendo, pues, del COVID. ¿Qué medidas de prevención en cuanto a estas enfermedades que implican contacto directo persona a persona? Bueno, pues, es un reto. Es bien difícil. Estos virus son extremadamente eficientes en transmitirse y cuentan con nuestras actividades como sociedad. Así que a menos que decidas que vas a quedarte en tu cuarto el resto de tu vida, vas a caer con una infección respiratoria. Es cuestión de tiempo. Lo mejor que puedes hacer para prevenir una infección respiratoria es, con las que hay vacunas, es vacunar. Pueden disminuir tanto la probabilidad de que te infectes y si te llegas a infectar, disminuye la probabilidad de que termines muy enfermo, hospitalizado, terminando en una unidad de cuidado intensivo. Me refiero sobre todo a la influenza, al virus respiratorio sincicial en pacientes mayores y en pacientes pediátricos y al COVID. De resto, la realidad es que si quieres evitar una infección viral respiratoria, pues, te deseo mucha suerte. Usar máscaras, sobre todo si sabes que es un paciente de alto riesgo, un paciente mayor. Si vas a ir a un lugar, un automercado que esté muy lleno, ir al cine, etc., pues, una máscara respiratoria, sobre todo una N95, va a ser lo que te va a dar la mayor protección. Pero la realidad es que es extremadamente, como demostramos durante la pandemia, es un reto muy, muy grande evitar la transmisión de infecciones respiratorias. Y si eres una persona joven, sana, que no vives con nadie o que sea de alto riesgo, o tienes contacto con gente que sea de alto riesgo, pues, las infecciones respiratorias son parte de la vida. En el caso de las infecciones transmitidas por vectores, ¿qué medidas preventivas se pueden tomar? Sí, yo a mis pacientes que viven aquí en el... Yo vivo en la ciudad, entonces no hay tanto. A pesar de que Filadelfia tiene muchos parques cerca, yo en el campus donde estoy ahorita no veo tantas, pero cuando estoy en el campus que está más en los suburbios, en partes donde hay mucho bosque, la gente que le gusta hacer, que tiene su jardín, la gente que le gusta ir a hacer camping, pues, las medidas que les doy es usar un repelente para insecticida, para mosquitos, venden repelentes para garrapatas, que tienen DEET, hay ciertas ropas que vienen ya impregnadas, en lo posible utilizar manga larga y pantalón, si vas a ir a hacer camping o caminar por partes que hay en gramas altas. Con las enfermedades de transmisión por garrapata, les decimos que al final del día, y esto es algo que yo hago incluso con mi hija cuando vuelve del camping, hay que hacer un chequeo de garrapatas. Y las garrapatas son muy, muy chiquitas, la picada por lo general no duele, ni pica, y tienden a esconderse en esos lugares difíciles de ver, por ejemplo, en las axilas, entre los glúteos. Entonces, realmente hay que hacer una inspección bastante, bastante a fondo a la hora de ducharse en la noche y remover cualquier agente, cualquier animalito que uno consiga. Alejandro, voy a hacer aquí una cota. Muchas personas salen a caminar, a hacer hiking o al camping, pero se llevan las mascotas. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Con las mascotas. Oye, buena pregunta, la verdad es que no lo había pensado. Porque igualmente lo que se recomienda es un chequeo de la mascota, porque igualmente también se esconden en ciertos sitios blancos de la mascota. Entonces, la recomendación es que si llegan mascotas, por favor, chequeen a la mascota, porque se pueden chequear ellas, pero están llevando, están usando un vehículo, que es la mascota, que puede trasladar ese insecto a su casa. Sí, me parece sensato. Y bueno, aunque no saltase ese vector al humano, hay ciertas infecciones que pueden transmitirse a los perros, a los gatos, a los perros por garrapatas y por otros insectos. No está de más. Sí, que también tenemos que cuidar nuestras mascotas, que son partes de nuestra familia. Eso es importante. Ahora, ¿qué precauciones debe tener en esta época la persona para tratar de evitar contraer enfermedades transmitidas por agua y alimentos? Bueno, uno, lavar muy bien los vegetales, a pesar de que vengan empacados, no se confíen, igual, pasen las aguas, inclusive en la página de la CDC hay como unas guías de cómo limpiar los vegetales en la casa, aplicando un poquito de jabón, un poquito de vinagre, etcétera, mantener un poquito, si tienen alguna forma de mantenerse con la CDC, por Twitter, por Facebook, por las redes sociales, ellos siempre están publicando, mira, hubo un outbreak con esta bacteria en cierta marca de lechuga, en estos automercados, etcétera, etcétera. Con las carnes, pues, tiene mucho que ver con la temperatura de cocción. A todos nos gusta un bistec, bien rojito y que le salga la sangre, pero tenemos que estar conscientes de que eso aumenta el riesgo de transmisión de ciertas bacterias. El otro día escuché a alguien que le gustaba el pollo tres cuartos, pues, eso me parece bastante arriesgado. Cocinar las carnes a lo máximo que puedas tolerar, el pollo tiene que cocinarse completo, la carne lo más caliente que puedas obtenerla. Son cosas como no tomar agua de río, no tomar aguas que no hayan sido filtradas, no tomar aguas que no les hayas puesto por lo menos la tabletica de cloro que venden para la gente que hace excursiones, cosas que de repente son un poquito de sentido común, pero de repente no vienen a la mente en el momento, sino has pensado antes de salir y hacer las cosas que pueden suceder. ¿Y en el caso de los huevos? Los huevos son bastante seguros en general, por lo menos no sé, hay outbreaks con huevos, pero ahí sí, más allá de decirte fría tu huevo, no veo mucho que puedas hacer, mantener el oído abierto para si hay alguna marca o algún otro mercado que haya algún problema con los huevos. Sí, porque en parte, en parte de Alejandro, la recomendación es que frían el huevo por completo, porque tú sabes, no sé tú cuando eras niño, pero yo cuando era muchacho, mi mamá me preparaba el huevito, entonces dejaba la amarilla como, no la cocinaba bien, era más suave, entonces uno mojaba el pan ahí, la arepa, y eso era, pero no se recomienda, es una de las recomendaciones, es decir, cocine completamente el huevo, no deje ninguna parte cruda. Se nota que yo no como dos, sino un huevo revuelto. Bueno, estás seguro, estás seguro comiéndolo de esa manera. Y lo otro es los quesos y los productos lácteos, ¿qué hay con eso? Bueno, primero, se ha puesto lamentablemente muy de moda esto de las leches no pasteurizadas y los quesos frescos hechos con leche no pasteurizada, lo cual es, no sé por qué se puso de moda eso, la gente le gusta pensar que es más natural, más orgánico, qué sé yo, y no tienen mayor valor nutricional por no haber sido pasteurizados, lo que tienen es mayor riesgo de infecciones por ciertas bacterias, sobre todo una bacteria que se llama listeria, con los quesos frescos y las leches no pasteurizadas. Me ha tocado ver casos en pacientes inmunosuprimidos o pacientes, mujeres embarazadas. Es un problema muy, muy arriesgado en mujeres embarazadas. Así que mi recomendación es, no hay razón para comer un queso que no esté hecho con leche pasteurizada o tomar leche que no está pasteurizada. No tiene ningún valor nutricional por encima de la leche pasteurizada, así que los evitaría. Ahora, si estás en Venezuela y te dan un queso llanero y no sabes dónde viene, y lo quieres disfrutar, pues presígnate y dale. Está bien. Mira, y con respecto a la vacuna, ¿en cuáles de estas enfermedades que hemos tocado hoy tiene papel importante la vacuna como método o modo de prevención? Pues las más importantes probablemente van a ser las de infecciones respiratorias. Son muy transmisibles y algunas de ellas en pacientes de riesgo tienen alta morbilidad y mortalidad. La vacuna de la influenza y la vacuna del COVID son muy importantes. La vacuna de la influenza ha sido una que uno siempre tiene que prácticamente rogarle a los pacientes que se la pongan, porque es una vez al año. Entiendo que a la gente no le gusta vacunarse una vez al año. Y es, dependiendo de cómo esté el, qué tal ha quedado la vacuna con respecto a las cepas que están siendo transmitidas en la comunidad, tiene entre un 50, 70 por ciento de probabilidad de disminuir la transmisión, de que no te peguen la influenza. Pero más importante que eso, siempre disminuye la probabilidad por mucho de que termines hospitalizado o que termines, si termines hospitalizado, que termines hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces, sobre todo en pacientes mayores, en pacientes con enfermedad pulmonar, en pacientes con enfermedad cardíaca, es extremadamente importante vacunarlos anualmente contra la influenza. Lo mismo con la vacuna del COVID. La vacuna del COVID, o sea, yo creo que no tengo que recordar lo que fue el 2020, antes de la vacuna, que yo personalmente vi mucha gente enfermarse muchísimo y morir. Y después de la vacuna y después por ahí del 2021, pues la pandemia cambió totalmente. Pasó de ser una amenaza existencial a ser algo mucho más, mucho más manejable. De otras infecciones de transmisión por vectores. Disculpa que te interrumpa. Y recientemente la del virus insitial respiratorio. Sí, gracias por recordarme. Muy, muy efectiva en pacientes mayores. La recomendación ahorita es pacientes mayores de 65 años, con algunos pacientes de hasta 60 que pudieran ponérselo, y en mujeres embarazadas, y en ponérselas para que los niños hereden esos anticuerpos, sobre todo estás protegiendo al niño. Pero en pacientes mayores, el virus respiratorio sensicial, también he visto a mucha gente terminar hospitalizada. Ok. En la parte de las enfermedades transmitidas por vectores, ¿existe alguna vacuna? Pues hay una vacuna contra el dengue. La que actualmente está disponible, está aprobada por la CDC, está aprobada por la Organización Mundial, la WHO, la Organización Mundial de Salud. Tiene algunas limitaciones, porque si tú recuerdas, por lo general el dengue tiende a ser más grave durante la segunda infección. Entonces parece que si nunca has estado infectado antes, y te ponen la vacuna, y te llega el dengue, pudiera ser peor. Pero en los pacientes que han tenido infección previa, la vacuna protege, evita infección, y evita infección grave. Está ahorita, probablemente por salir una segunda vacuna contra el dengue, que sí va a ser para todo el público, que esté en una población, en una zona de riesgo, que pues por los vientos que soplan, vamos a ser todos nosotros en Estados Unidos, en la próxima década. Contra la infección, contra el Lyme, hubo una vacuna que ya no está disponible comercialmente, y creo que hasta ahí llegamos, con las infecciones de las transmitidas por vectores. ¿Las transmitidas por alimentos, hay alguna vacuna para? No, no, nada, nada, bueno, polio, perdón, casi se me olvidan los clásicos, rotavirus, polio, que son dos enfermedades que pueden ser transmitidas por fómites, por lo que llaman la vía fecal oral, son vacunas que se le ponen a todos los niños, se le deberían poner a todos los niños. Y por supuesto las exantemáticas, porque para eso sí hay vacunas. Para sarampión, rubiola, para todo eso que son típicas, son típicas, bueno, en esas hay un esquema de vacunas que el CDC puede ir a la página, y ahí están todas esas vacunas, contra sarampión, rubiola, contra la varicela, parotiditis, que son la triple viral, y la triple, inclusive la triple bacteriana también, todas esas enfermedades respiratorias en niños, están cubiertas por vacunas. Sí, son infecciones, son infecciones que por suerte, yo no he tenido que pensar mucho, desde que he hecho pediatría, casi se me olvidan. Pero sí es importante, Alejandro, que la gente sepa que esa herramienta es útil, porque hoy por hoy, tú sabes que hay mucho, hoy con este auge de los sistemas, de toda esta avalancha de información a través de la media, de lo que es internet, de lo que es el Facebook, de lo que es, bueno, todos estos sistemas digitales que transmiten información, hay lo que yo llamo los desinformadores de oficio, son personas que lo que hacen es desinformar, y son también lo que llamo yo los angustiadores de oficio, lo que hacen es emitir mucha información que angustia a la gente, hay que desinformar, o sea, que trae información errónea, y yo creo que un mensaje que debemos darle es que, como tú dijiste, fíjate, tú tenías ahí enfrente desplegada la pantalla de CDC, eso es una fuente confiable, entonces hay que ver, ir y dirigirse a la fuente confiable, para obtener información confiable también, y por eso la importancia de podcast como este, que lo que hacemos es que estamos buscando expertos, como lo eres tú, que están al día informados, y que transmiten una información, valga la redundancia, que es certera, y que va a ayudar a las personas. Sí, la verdad es que, o sea, es casi un lujo que yo no he visto estas enfermedades, voy a tener que empezar a reestudiar todas estas enfermedades, que uno toma por sentado, que la población se inoculó, y pasaron a hacer cosas al pasado, yo nunca pensé que iba a haber sarampión, que iba a tener que estar pensando en sarampión, varicela, tengo tanto tiempo que no veo un caso de Lechina, paperas llegué yo a ver durante el rural, en Venezuela, en lugares donde la penetración de las vacunas no era tan alta, pero son vacunas que son tan, tan, tan efectivas, que en cierta forma han sido víctimas de su propio éxito, porque la gente se le ha olvidado lo grave que puede ser un caso de paperas, o lo grave que puede ser un caso de varicela, o un caso de sarampión, y tienes absolutamente toda la razón, estas son herramientas que, mira, no le podemos poner un valor, porque es invaluable, la cantidad de gente que se ha salvado por tener esas vacunas, es innumerable. Ahora, ya para terminar, Alejandro, ¿qué podrías tú decirnos acerca de, porque hay infecciones transmitidas por alimentos, en donde el culpable no es la bacteria, sino es lo que se llama una toxina, que produce la bacteria? Entonces, ¿tú nos podrías explicar qué es una toxina, y qué diferencia hay entre una toxinfección, o una enfermedad infecciosa, producida por una bacteria? Sí, excelente pregunta, y ahí es donde vuelvo un poquito a, si uno quiere ponerse muy sesudo a pensar en estas infecciones, o estos síndromes gastrointestinales, que ocurren luego de las comidas, dependiendo del tiempo, uno puede pensar, ah, esto fue una toxina, en vez de una bacteria, por lo general son proteínas, son partículas preformadas, que son producidas o por una bacteria, o un parásito, que tienen actividad biológica, en ciertas enzimas, o funcionan como enzimas, o funcionan como activadores biológicos, en el organismo, bacterias tan comunes como el estafilococo, producen una toxina, que en ciertas, en ciertas concentraciones, en ciertas comidas, en cuestión de horas, después de una comida, pueden producir, un síndrome gastrointestinal feroz, y no es una infección bacteriana per se, no es algo que va a mejorar con antibióticos, es una molécula, que estaba ya presente, como piensa, pueden pensar en ello como un veneno, que produce una serpiente, por ejemplo, algo que ya estaba preformado, que es transmitido, a través de las comidas, ciertos pescados, si no son bien cocinados, transmiten un tipo de toxina, que produce unos síndromes bien interesantes, y de nuevo, las veces que cuando, cuando son cosas que suceden, muy, muy, muy cercano, al momento de la ingesta de la comida, uno piensa, ah, esto no puede ser una infección, las infecciones no ocurren, por lo general, tan rápido, tienen un periodo de incubación, esto tiene que haber sido una toxina preformada. Y es importante aquí mencionar, ya para finalizar, la importancia de conocer esto, y otro, otro alimento que comúnmente tiene esas toxinas es la miel, y por eso hay que tener mucho cuidado, las embarazadas, y sobre todo los niños muy pequeños, en el consumo de la miel, porque ahí está, ¿qué tipo de toxina encontramos ahí? Con la miel, el problema es el botulismo, que el problema ocurre más que todo en niños menores de un año, uno no debe nunca exponer un niño menor de un año a la miel, tiene que ver con, y el mecanismo incluso es distinto que en adultos, la forma como da el botulismo, no necesariamente entrar en detalles, pero sí, eso es una clásica, clásica pregunta de, de nuestro, del board, del examen final para hacerse un infectólogo. Bueno, mira, Alejandro, no me queda más que agradecerte, tu presencia aquí en medicina y algo más podcast, y este, a los que nos están oyendo, y viendo y oyendo, este, y esta es la primera parte, la segunda parte, vamos a seguir hablando de estas enfermedades, enfermedades de infecciosas transmisibles, correspondientes a la temporada cálida, primavera, verano, este, y bueno, no me queda más que agradecerte de tu presencia acá, este, y ya sabes que quedas invitado para que hagamos la segunda parte. Muchas gracias, Alejandro, un placer haber estado aquí.